Amén, hermanos, vamos a dar por iniciado hoy el servicio del día de hoy, vamos a iniciar leyendo el Salmo capítulo 103, Amén, Salmos capítulo 103, la palabra del Señor dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordios, el que salta de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el ángel, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus pobres, misericordioso y que le vende ese juan lento para la ira y grande en mi ser, Amén, déjame un aplauso a ese Dios grande que tenemos, ese Dios que se merece toda gloria y toda honra, Amén, Amén, hemos venido a este lugar para don, para exaltar su santo nombre, para decirle Señor, tú eres mi Dios, para decirle Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, la Biblia decía a su propia, como dice por ahí, conmigo mismo, conmigo mismo, bendice alma mía Jehová, bendice, es lo que tenemos que hacer, pedir, buscar que nuestra alma esté en perfecta comunión con Dios, Amén, y vamos a recibir la victoria, vamos a recibir todo lo que Dios quiere para nosotros, Amén, Padre, tú eres grande Señor, gracias Señor, por la oportunidad de estar un domingo más en este lugar, Dios, gracias Padre por las fuerzas, gracias Dios por esta semana de trabajo, Señor, gracias por la familia, gracias por el alimento, gracias por el aire, Señor, gracias por la salud Padre que nos diste esta semana, Dios mío, venimos a darte gracias Señor, venimos a entregar Dios, ofrenda de alabanza, ofrenda de alabanza y adoración a ti a este lugar Señor, venimos Dios con un corazón cumplido y humillado, venimos con un corazón Padre con el cual podemos decir Señor aquí estoy, Señor aquí estoy y he venido para honrarte, para glorificarte Señor, recibe toda gloria Señor, recibe la gloria Dios, recibe la gloria Señor, tú ya es la gloria Dios mío, ti no eres tú de alabanza, ti no eres tú de adoración Señor, grande, grande, grande eres tú Señor, mi alma te adora Señor, mi alma te adora, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, eres quien coroda de tu amores y misericordia, el que sacia de mí en nuestra boca, de modo, que no recueste y que descamos tu vela y la gracia Señor, por esas promesas que están en tu palabra Dios, bendice las alabanzas del día de hoy Señor, bendice Dios mío, la palabra, bendice la ofrenda, bendice los diezmos Señor, bendice los hermanos que vienen para acá y ya está, en esta hermosa mañana Dios, en este hermoso mediodía Dios mío, gracias Padre, tuya es la gloria Señor, tuya es la honra Dios mío, oramos por todos esos que miran Dios a través de la página Dios, los bendecimos Dios, les pedimos que les bendiga Dios mío, que les ayude Dios, todos los problemas, toda ansiedad, toda necesidad Dios, toda enfermedad se va, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes saludar ahí al que tiene a su lado, dígate, bienvenido, bienvenida, que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, su grito de jubilón, vamos, su grito de guerra, y a su nombre, y a su nombre, le agradezco el aplauso al Señor, en esta mañana, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, sí Señor, que adoramos Dios, que adoramos Señor, que adoramos Dios. ¿Cuántos vinieron a adorarle? ¿Cuántos vinieron a exaltar su nombre? Gloria a Dios, que al aparente con Jesús, porque Él es digno, es gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, 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 gloria Con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, gloria a Dios, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te alabaré, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Te alabaré, gloria a Jesús. Te alabaré, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Corazón, ¿dónde soy? Eres tú la esperanza que te detención No se venía a saltarlo No se venía a saltarlo No se venía a regalarlo Voy a tu voz en mi corazón Mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo te alabaré 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 Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Amén Vamos a estas malas que se oigan Estas malas que se oigan Gracias Señor Te adoramos Dios Te adoramos Jesús Te adoramos Dios Te adoramos Señor Bueno es alabar al Señor Tu nombre del Señor Te adoramos Dios Por siempre Bueno es alabarte que soy Y yo salve tu poder Bueno es alabar al Señor Tu nombre de gloria Ahora yo voy Por siempre Bueno es alabarte que soy Y yo salve tu poder Porque grande eres tú Grande soy tu sola Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande tu gloria Porque grande eres tú Grande soy tu sola Porque grande eres tú Grande es tu amor Amén Tu gloria Bueno Bueno es alabar al Señor Su nombre tranquilo y ahora yo voy Por siempre Por siempre Bueno es alabarte que soy Y yo salve tu poder Bueno es alabar al Señor Y yo salve tu poder Y yo salve tu poder Porque grande eres tú Y yo salve tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande es tu gloria Porque grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande es tu gloria Te adoramos Dios Un grito de jubilo Vamos un grito de guerra Y a su nombre Y a su nombre Y a su gloria Más gloria Más gloria Amén La única nación de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Estrae en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y Dios que te amaré Tú eres todo poderoso Y eres grande y majejo Eres grande y invencible Y no hay nadie como tú La única nación de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Estrae en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Y eres tú mi Señor Y Dios que te amaré Y eres todo poderoso Y eres grande y majejo Y eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Y eres grande y majejo Y eres grande y majejo Y eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Y eres grande y majejo Y eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Y eres grande y majejo 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 Y no hay nadie como tú 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 Sigamos adorando a Dios En este hermoso mediodía Levanta tus manos Y dile Señor Tú eres poderoso Señor Tú eres poderoso Dile Señor Tú eres poderoso Te adoramos 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 ¡Gracias! 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 En el trono, y al cordero, sea el honor. En el trono, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. En el trono, sea el dominio por los siglos. En el trono, sea el dominio por los siglos. Mi alma clama por ti Por el sol Por el sol mío Por el sol mío Por el sol mío Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma dama por ti Mi alma dama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Adore al Señor en esta mañana Dile Poderoso Dios Mi alma dama por ti Con esa alabanza que llega al cielo Poderoso Dios 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 Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, quiero levantar a ti mi estado, maravilloso, milagroso. Ven y lleno a este lugar, con tu presencia, a descender tu amor, a las que estamos aquí. En mí, Jesús, en lo que harás de ti. En lo que harás de ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, mi Jesús, mi Jesús, te adoramos hoy aquí, mi Señor, mi Salvador. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, por el hijo de Dios, vivo, te adoramos hoy aquí, mi transportation para atrás. Hijo de Dios Hora la gloria Hora la honra Precioso Hijo de Dios Hora la gloria Hora la honra Precioso Hijo de Dios Hora la gloria Hora la honra Precioso Hijo de Dios Hora la gloria Hora la honra Precioso Hora la gloria Hora la honra Hora la gloria Hora la gloria Mi Señor, mi hijo de Dios Mi Señor, la gloria de Dios Mi Señor, la gloria de Dios Mi Señor, mi hijo de Dios Recibe toda la obra Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado Mi amado Jesús Mi amado Jesús 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 Toda la gloria es tuya, Señor Toda la gloria es tuya, Jesús Toda la gloria, Señor Toda la gloria, Señor Toda la gloria es tuya, Señor No te canses de adorarte, no te canses de adorarte No te canses de adorarte, no te canses de exaltarte Vamos a esas palmas que suenan Vamos a esas palmas que se expusen Estamos adorando, nos estás near a ti, no te batiste, no te canses de adorarte, no te encces of there so Tesla Gracias, gracias Señor Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor A ti la gloria Dios, a ti la honra Jesús, a ti la honra Dios Vamos, no se canse de adorarle, no se canse de exaltarle No se canse, oh Gracias Señor Gracias Señor Quiero que cantemos la última la parza Dígamosle al Señor que su lideridad es grande La lideridad de Dios es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Le decimos una vez más Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No se canse de adorarle, no se canse de adorarle No se canse de adorarle, no se canse de adorarle Tu fidelidad es grande Gobierno de Dios es grande Tu fidelidad inv scorpio Tu fidelidad — de adorarle, no se canse de adorarle La fidelidad Dice que los afanes del día anterior pasaron Y el afán de hoy es adorado Domingo significa día del Señor Día del Señor Porque le estamos adorando la mayor Dice que los afanes del día 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 Dice que los afanes del día